Hablemos de uno de los presos políticos, el 11 de julio en San Antonio de los Baños habría sido enviado nuevamente como castigo a una celda de aislamiento en una cárcel de máxima seguridad. Rolando Nápoles con el informe. Hola, sí, muchas gracias, Yelenis y Félix. Se trata de uno de los protagonistas de la rebelión del 11 de julio, precisamente donde comenzaron estas protestas en San Antonio de los Baños. No es la primera vez que a él lo envían a una celda de aislamiento, precisamente en medio de otra de sus tantas huelgas de hambre en prisión. El preso político de la rebelión del 11 de julio en San Antonio de los Baños, Carlos Manuel Pupo, habría estado nuevamente en una celda de aislamiento en la prisión de máxima seguridad 5 y medio en Pinar del Río. Lo denuncian miembros del proyecto Emilia, que él integra y que lidera el doctor Oscar Elías Bicet. La preocupación de nosotros es que Pupo no se va a dejar, la tiranía quiere de todas formas doblegar a los del 11 de julio a como dé lugar y él dice que no, que la vida la va a poner en esta situación, que él no va a ceder nunca a los principios de un preso político y que los va a mantener a como dé lugar. Que si tiene que dar la vida, la vida la va a dar, que la está dando, son 22 días que tienen huelga de hambre. El también coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre ya había permanecido antes por más de seis meses en una celda de aislamiento y estuvo varios días en huelga de hambre. Su regreso a esta celda de castigo es por mantener su reclamo de justicia para los presos políticos del 11 de julio en la isla. Lo mantienen en enfermería, pero lo mantenían, lo sacaron del calabozo que estaba, pues estaba en un calabozo y lo mantienen en enfermería porque no lo han querido meter junto con todos los presos. Cosa que está reclamando también, que lo mantengan con los demás presos, que no lo mantengan en aislamiento. Todo el tiempo se lo ha echado, nada más que tuve la ocasión de creo que unos días de que está con los demás presos, siempre lo tienen en aislamiento. Otro de los presos políticos de esta revuelta del 11 de julio en Cuba, Samuel Pupo, está sufriendo desde prisión. También el acoso de la seguridad del Estado a su familia, sobre todo a su hijo de solo 13 años, quien pidió en redes sociales la liberación de su padre. Y este 14 de agosto fue citado a un interrogatorio a la Dirección de Atención de Menores del Ministerio del Interior en Matanzas. ¿Qué culpa tiene mi hijo? ¿De lo que dice su papá? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta injusticia? ¡Basta ya! ¿Ustedes no saben por todo lo que ha pasado ese niño en un año, 13 meses que lleva su padre injustamente preso? Entonces, ¿cuál es el seguimiento? Y la pregunta de todas las semanas, ¿el comportamiento de mi hijo? Algo que me preocupa mucho es porque es un niño que tiene 13 años, que está en la secundaria básica en séptimo grado, que en su primer día de clase, el lunes, sus amiguitos le preguntaron, ¿sigue preso a tu papá? En la isla, familiares de otros presos políticos también están denunciando el engaño por parte del régimen sobre sus casos, en momentos en que la represión en Cuba se recrudece, en la medida en que aumente el descontento social. Solo en julio pasado, más de 200 cubanos fueron arrestados o reprimidos por fuerzas policiales, en más de 180 incidentes represivos reportados por el Centro Legal Independiente Cubalex. Tres años, no le han dado mínima, no le han dado nada, le dieron golpe porque no lo dejaron llamar por teléfono, le echaron spray en la boca y lo metieron para una celda, por tres meses castigado, y maltratándolo como lo maltratan. Y por cierto, el senador Marco Rubio denunció nuevamente la situación del preso político del 11 de julio en Santa Clara, Andy García. Dijo que está sufriendo nuevamente el trato indiscriminado y criminal de esta dictadura. La familia de Andy García ha denunciado que hace dos semanas no sabe nada de él. Rolando Nápoles, América Noticias.